Fito, queridos compañeros, renuevo el saludo en la mañana, esta vez desde la plaza Liber Seregni en este hermoso día. A propósito de la gran consigna, Fito, que tenemos en el día de hoy. Somos de debatir los uruguayos, las uruguayas, acerca de qué temas debatimos. Bueno, ahora nos consignamos a dialogar con un politólogo, es el turno de Antonio Cardarello, que nos va a contar, bueno, de cuánto nos sirven los debates a los uruguayos, a las uruguayas, cuánto nos influyen en la vida y sobre todo a la hora de sufragar. Antonio, gracias por, nada, conversar con nosotros esta mañana. Hoy salimos a hablar con la gente, a preguntar si miraba los debates, si realmente eran importantes. La mayoría al menos estaba informado que había debates en Argentina, me imagino que cuando se da aquí en Uruguay, también la tendencia suele ser la misma. Bueno, contanos vos, qué importancia tiene socialmente y a la hora del sufragio el debate, la discusión pública. Bueno, los debates, la sociedad uruguaya en general es una sociedad donde se debate mucho, donde se discute. Creo que se ha ido perdiendo con el paso de los años, históricamente la década de los 40, de los 50, eran conocidas las tertulias que se hacían en los cafés, donde uno podía encontrar intelectuales, políticos, que salían y debatían sobre diversos temas. A la hora de la comunicación política, los debates en Uruguay, por lo menos en estos últimos 40 años, casi desde que recuperamos la democracia, han tenido altibajos. Hubo un par de elecciones, la del 89 y la del 94, donde tuvimos un auge de los debates, donde tuvieron un papel central en las campañas electorales. Luego esto declinó y recién a partir de la ley que votó el Parlamento, tuvimos un debate de cara a la segunda vuelta en el ciclo anterior de 2019. Obviamente que son oportunidades donde la ciudadanía, incluso aquellos que no son tan interesados en la política, tienen la posibilidad de informarse, de enterarse, de conocer propuestas y de que les llegue un mensaje lo más simplificado posible. Aquel que no tiene tiempo de asistir a actos o ganas de leer los programas de los partidos, generalmente cuando hay un debate televisivo lo miran y es un acercamiento al candidato y a las propuestas. Y hay mucho, no solo el contenido de lo que se dice, sino también todo lo que tiene que ver con el lenguaje, cómo se expresa, incluso el lenguaje corporal, el lenguaje no hablado, no verbal. Y eso tuvo mucho impacto el otro día en el último debate que vimos en Argentina. ¿Se cambia el voto en algunos casos o se da más una afirmación del público que ya tenés, de ese discurso, digamos, tribunero que se da en algunos aspectos? En general, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que el impacto de los debates no es tan grande como se cree. Sin embargo, es cierto que al llegar a un público tan grande, incluso a un público que muchas veces está indeciso, puede llegar a mover la aguja. ¿En qué sentido? Está lo que vos decís. Puede haber un esfuerzo de reforzamiento, que en general es el principal refuerzo que tienen las campañas electorales. Reforzar el sentimiento al que ya está convencido, al que ya está parcialmente convencido. En los debates se puede dar el escenario de que personas que no tienen una preferencia se declinen por uno de los candidatos, o que, por lo contrario, si el desempeño de un candidato es muy malo, puede ser que pierda apoyos. Lo más raro es que se dé el caso de transferencias, que alguien que tenía a priori definido votar por uno, vote por otro. Sin embargo, algunos trabajos en Estados Unidos, de la Universidad de Michigan y eso, ha mostrado que en alguna elección, en el entorno de 5% de los que miran el debate, cambian de elección de un candidato a otro. Puede parecer un número chico, pero si pensamos en elecciones que son muy reñidas, como la que tuvimos en Uruguay en el último balotaje, un pequeño cambio de preferencias en un grupo de electores puede significar el resultado de la elección. También se llegó a escuchar, a propósito de este debate en Argentina, entre Massa y Milley, digamos que el que pierde a veces también genera una simetría con el que miran, es decir, no genera una especie de lástima, pero sí genera bueno, perdió, pero de repente no se expresó tan bien. ¿Esto es un análisis, digamos, de los analistas, de los asesores, de los que pierden los debates, digamos, si se quiere para venderle humo a quien le está pagando el sueldo? ¿O esto ocurre de verdad que el que pierde el debate a veces con desvapuleado por su rival, digamos, porque se dice que a Sergio Massa podría haber hecho algo más, pero no lo hizo para no generar ese efecto, digamos, de no victimización de Milley? ¿Esto se da en la realidad o es simplemente un discurso de asesores que de repente, bueno, tienen que seguir manteniendo a la empresa abierta y de repente venden este discurso? No, eso tiene cierto asidero. Volviendo a la experiencia uruguaya, en el año 89, un ciclo de debates donde Jorge Valle debatió con casi todos los otros precandidatos que había. Recordemos que había doble voto simultáneo, o sea que todos los partidos podían ir con más de un candidato presidencial. Y en un par de debates, los expertos en opinión pública, los que seguían la campaña, advirtieron que se generaba un efecto de ese tipo que mencionás. Cuando hubo mucha diferencia entre Jorge Valle y su rival de turno, como Carlos Julio Pereira, por ejemplo, generaba, por efecto contrario, un efecto de más cercanía con el que había estado menos seguro y menos firme en sus propuestas en el debate. Si vos llegas a, se provoca un efecto de humillación del rival, hay un sentimiento natural de la gente de apoyar al más débil también. Hay un efecto de ese tipo si la diferencia es demasiada. Por eso esto que se menciona, el debate entre Milley y Massa, es probable. Quizá el momento de más tensión en ese sentido fue cuando Massa corraló a Milley preguntándole por qué no le habían renovado la pasantía. Si hubiera seguido insistiendo en esa línea, capaz que hubiera generado un efecto de consideración hacia Milley de alguien que no le habían renovado una pasantía de trabajo. Te hago la última antes de recibir las consultas desde estudios. ¿Por qué en Uruguay debatimos de la manera que debatimos en virtud de que hay un sinfín de maneras, de tipos de debate, en los que inclusive a veces se permite que el público pueda participar, que pueda hacer alguna pregunta? ¿A qué cosas le tenemos miedo y qué reglas tenemos nosotros implícitas, que están tácitas? Ahí, por ejemplo, en Argentina no se podía leer textualmente, se podía tener algún cierto tipo de papel, pero no se podía leer textualmente lo que decían las hojas de ambos candidatos. ¿Hasta dónde se respetan las reglas y por qué nosotros los uruguayos tenemos este tipo de límites también en algunos casos? Sí, el formato que se adopte en el debate es fundamental. Si el debate es demasiado cerrado a tratar solo determinados temas, no puede haber intercambio entre los candidatos, generalmente se puede volver una cosa muy monótona, muy aburrida y muy previsible, lo cual le quita encanto. El debate del 2019 en Uruguay tuvo un poco ese formato. El debate que vimos el otro día en Argentina, donde los candidatos se pueden hacer preguntas, se pueden interrumpir, genera otro tipo de posibilidades y otro atractivo en la gente. Obviamente que las reglas de los debates se pactan porque cada uno de los candidatos y su entorno de asesores trata de explotar cuáles son las virtudes de los candidatos. En este caso de Milley y Massa, claramente el que pidió que no se pudiera, o exigió para hacer el debate que no se pudiera leer y tener un asesoramiento más directo durante el tiempo, fue Massa porque obviamente es un político más experimentado y que se siente mucho más seguro improvisando. Milley está un poco más encorsetado, digamos que es un amateur dentro de la política y obviamente se salía dentro del esquema que fue el que lo potenció. No podía tener esa imagen agresiva y de gritar en el debate, por lo tanto estuvo limitado. Las preguntas que le pueden hacer los periodistas o el público, lo que hacen, tiene el efecto positivo de ver cómo reaccionan los candidatos desde el punto de vista negativo, lo exponen. O sea, puede ser que un candidato tenga un mejor programa de gobierno, pero que sea peor comunicando. O sea, hay argumentos a favor de los debates, hay argumentos de contra y fortaleza, hay debilidades. No siempre el que es mejor político, el que tiene una mejor propuesta, es el que resulta un mejor debatidor. Bueno, Antonio, gracias por estas palabras, gracias por recibirnos aquí en la Plaza Libre Serengni. Vamos arriba y bueno, esperemos que también a nuestro público le haya sacado un poco claro de qué van los debates aquí en América Latina, sobre todo este último que ha sido en Argentina. Bueno, esperamos encontrarte pronto. Bueno, un gusto como siempre y un saludo grande para todos ahí en el estudio. Bueno, compañeros, nos despedimos desde aquí, desde la Plaza Libre Serengni, abordando el tema del día. Bueno, será hasta el día de mañana, donde nuevamente salgamos a surcar las calles de Montevideo. Qué divino, gracias JP. Nos quedamos con ganas de hacer un montón de preguntas.